Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mi invitada de hoy, Andrea Arenas. Ella es odontóloga colombiana, residente en Australia. Ella es odontóloga del Colegio Odontológico Colombiano y vamos a hablar con ella de un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les va a interesar. Si son profesionales y están buscando migrar a Australia o a otro país, cuáles son esos requisitos de homologación y que entiendan que sí se puede. Andrea, bienvenida a Charlando con Charles. Hola, hola a todos. Muchas gracias Carlitos por la invitación y muchas felicidades por este proyecto periodístico. Se ve muy bien. Gracias Andrea. Andrea, egresada del Colegio Odontológico Colombiano, ¿en qué año? 2002. 2002. Ejerció en Colombia ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 11 años. 11 años. ¿Y por qué decide emigrar a Australia? Pues inicialmente todo empezó como por una idea de viajar por el mundo. O sea, pues ya anteriormente había tenido la oportunidad de visitar otros países, pero quería tener la experiencia de vivir como tal en otro país y pues consideré que ese momento era como el mejor, era como el límite porque pues aún no estaba casada, no tenía hijos, no tenía mayores compromisos. Entonces pues era como el momento perfecto y pues inicialmente se empezó solamente como un viaje por unos meses, pero finalmente decidí quedarme. ¿Desde hace cuánto está en Australia y exactamente dónde? Ya llevo siete años y vivo en Melbourne. En Melbourne. Bien, para poder ejercer la odontología en Australia, ¿tuvo que volver a estudiar la odontología allá o simplemente presentar un examen con los conocimientos y el título que llevaba de acá? No se necesita estudiar nuevamente todo. Muchas veces cuando yo empecé a averiguar el proceso me dijeron muchas veces que tenía que empezar desde cero. O sea, la gente que no tiene mayor información en cierta medida es bastante negativa cuando uno empieza a averiguar ese tipo de cosas. Entonces como que dicen, no, pero pues es que eso es totalmente imposible, eso hay que volver a empezar desde cero a estudiar odontología. Pero pues la verdad no es así. Es un proceso difícil. Suena sencillo al principio en comparación con otros países que en realidad sí necesita de pronto mucho más tiempo de estudio, pero pues de todas maneras es bastante posible y pues conozco muchas personas que lo han logrado. Entonces pues lo único que se necesita es como mucha perseverancia. Ya, pero en el caso puntual de Andrea, ¿cuánto tiempo más tuvo que, no sé, hacer cursos para poder ejercer? ¿Cuánto duró ese papeleo? ¿Y si le tocó tomar algunas clases? Básicamente el proceso son dos exámenes. Uno teóricos, que son, consta de cuatro, exámenes teóricos que forman un examen completo. Y cuando uno pasa el examen teórico, sigue el examen práctico y ya eso sería como todo el proceso. Para los exámenes teóricos, toda la información que uno necesita en cuanto a los libros que se necesitan, eso está en la página web de la Australian Dental Council, que es www.adcorg.eu. Y ahí está absolutamente todo el proceso, describen absolutamente todo. Uno no tiene que ir a estudiar en ninguna parte, uno simplemente puede conseguirse los libros que realmente están en internet. Y uno estudia por su cuenta, se prepara para el examen, presenta al examen, que también es posible presentarlo en diferentes países, no solamente en Australia. Entonces, si alguien quiere hacer el proceso desde Colombia, también se puede. Tendría que viajar a Chile, que es el país más cercano para poder presentar el examen teórico. Y el único que realmente sí se necesita viajar a Australia para presentarlo es el examen clínico. Yo no tomé clases ni cursos en ninguna parte para ninguno de los dos. Me preparé por mi cuenta y pues lo conseguí. Ya, Andrea, ¿no sabes si de pronto para medicina es similar o diferente? ¿Cambian las cosas? La verdad, no tengo ni idea en cuanto a medicina o enfermería. Los primeros exámenes teóricos que yo presenté, los presentábamos todos juntos. Habían personas de medicina y enfermería en el mismo sitio donde yo presenté los exámenes iniciales. Pero pues todo ha cambiado en los últimos años. La verdad, para medicina y enfermería no tengo mucha idea. ¿En qué cambian la vida al ejercer la profesión en otro país? ¿En qué cambia todo? Es decir, ¿los implementos son los mismos o están más avanzados allá en materia odontológica o nosotros estamos avanzados o estamos igual? La verdad, la odontología es lo mismo en cualquier parte del mundo porque pues igual una muela se saca de la misma manera, un diente se le pone la resina de la misma manera. Realmente los únicos cambios que uno nota aquí es la parte de bioseguridad. Creería que en ese punto Colombia sí está muy, muy atrás. Pero en cuanto a procedimientos odontológicos y a lo que se le ofrece al paciente, realmente Colombia está mucho más adelantada que Australia. Entonces, sí, unas que otras. Entonces, Colombia tiene mucho que ofrecer en cuanto a procedimientos y cosas. Australia tiene mucho que ofrecer en cuanto a bioseguridad. Entonces, pues ni uno ni el otro está tan completo. Pero pues las ventajas de estar en Australia es que pues uno pues trabaja de pronto más tranquilo de que no, por ejemplo, en este tiempo de coronavirus realmente uno trabaja muy tranquilo porque sabe que todo el entorno, todo lo que se hace es de un estándar bastante riguroso. Entonces, pues no hace falta ponerse muchos, muchos trajes encima para protegerse porque pues en realidad todo alrededor ya siempre ha tenido la misma protección. Bien. Se preguntará alguien, bueno, ¿y cuánto puede costar una calza y una extracción de manera particular en Australia? Bueno, como en Colombia las restauraciones, el precio de las restauraciones depende del tamaño, pero pues más o menos de lo que me acuerdo de que lo que costaba en Colombia una restauración estaba entre, no sé, 150 mil y 300 mil pesos, que eso sería, no sé, por ahí como 150 dólares australianos, lo más costoso. En Australia la restauración más económica saldría por 180 dólares y lo más costoso aproximadamente 500. Estamos hablando de la extracción, ¿500 dólares aproximadamente? De una resina. Una resina en Colombia vale 150 dólares en promedio, una resina en Australia costaría como unos 300 o 400 dólares. Y en cuanto a una extracción, la verdad no recuerdo mucho ya los precios en Colombia, pero pues aquí una extracción común y corriente son 300 dólares. No sé cuánto en realidad esté costando en Colombia. Siempre se incrementa el precio del valor del servicio en Australia. Igual, pues el poder adquisitivo es mucho mejor. Así se equiparan las cargas, digámoslo así. Sí, sí. Pues igual aquí, sí, la odontología es bastante costosa, pero así mismo la gente tiene un poder adquisitivo alto. Entonces, pues compensa y no es realmente tan caro. Bien. Andrea, ya para finalizar. Entonces, volviendo al tema de la homologación, volviendo al tema de estudiar en Colombia, por lo menos la odontología, no vamos a tocar el tema médico. Si alguien lo quiere hacer, puede con toda facilidad terminar su pregrado en Colombia y empezar a hacer trámites y poder ejercer en Australia. Sí, pues la verdad para una persona recién graduada es muchísimo más fácil porque el examen teórico tiene muchas preguntas de cosas que uno solamente ve en la universidad y no las vuelve a ver nunca más. Entonces, para mí ese, por ejemplo, fue como mi punto débil porque yo ya había salido en la universidad hace muchísimo tiempo y pues ya no me acordaba de cosas que solamente uno ve en ese punto específico de la carrera y ya no vuelve a ver nunca más. Entonces, alguien con los conocimientos más frescos, pues obviamente les va mucho mejor y pues los que tenemos más experiencia en la práctica, pues nos va mucho mejor en el examen práctico. Bien, Andrea, entonces finalmente algo más para agregar a todo este tema de usted ejercer en Australia la profesión que estudió en Colombia, cuando regresa, se va a quedar allá para siempre, ¿cómo es la cosa? Sí, no, pues no, tengo pensado regresar a mi país de vacaciones como solía ser cada año, pero pues desde que me volví a odontóloga pues ya es un poco más difícil porque ya la responsabilidad del trabajo es más fuerte, o sea, pues no hay otras personas que puedan hacer lo que yo hago porque soy pues la odontóloga principal de la clínica donde trabajo, pero pues la idea es seguir viendo a Colombia una vez al año y para las personas que quieren homologar su carrera, pues la verdad es posible, es simplemente hacer un poco de sacrificio en cuanto a la parte financiera, social, tener, ser muy resiliente, yo creo que ese es el secreto, o sea, como que empezar un proceso sabiendo que uno no va a ser exitoso al primer intento y pues como que uno lo vuelve a presentar y entonces puede que de pronto no lo pase, lo vuelve a presentar y ahí sí lo pasa, o sea, cuando entran a este mundo de la homologación de la carrera van a conocer a muchísimas personas que han presentado el examen muchísimas veces y no lo han pasado en absoluto, otras personas que lo presentan una vez y lo pasan de una, otras personas que pierden varios y luego lo pasan, o sea, de todo, pero pues es posible y lo importante es simplemente ser persistente, el valor de los exámenes es el teórico, tiene un costo de dos mil dólares y el práctico tiene un costo de cuatro mil quinientos. Dos mil dólares y cuatro mil quinientos dólares australianos, por un total de seis mil quinientos dólares australianos, estamos hablando de cerca de 15, 17 millones de pesos colombianos, no me parece una cifra tan elevada para lo que significa poder ejercer en otro país como Australia la odontología, me parece pues llamativa la idea de poder aplicar y no es imposible y me gusta lo que dice Andrea, hay que persistir. Entonces gracias por su tiempo Andrea, éxitos en Australia y por aquí esperamos en Colombia. Bueno, muchas gracias Carlitos, que estés muy bien, adiós. Chao, chao y a ustedes nos veremos en otro capítulo de Charlando con Charles.